No te vas a caer, ¿eh? Expresábamos que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y la Presidencia Municipal, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Consejo Empresarial de Ciudad Juárez, organiza para este viernes un evento en el tercer piso de la Presidencia a partir de las 9 de la mañana. Este evento es dedicado a la grandeza de Juárez que está en su mujer, en sus mujeres. Es importante, pues, que acudan porque este es un evento donde se concientiza a la mujer del papel que debe desempeñar dentro de la sociedad, dentro de su propio hogar y dentro de los centros de trabajo. Creemos, pues, que la mujer debe ser parte de las decisiones de las políticas públicas del gobierno. Y de todo lo que está en su entorno. Por eso es que ponderamos el día viernes a las 9 de la mañana, con presencia del secretario del Trabajo, el licenciado Fidel Pérez Romero, para que nos acompañen ahí en el tercer piso de la Presidencia Municipal. La mujer es primordial, no tanto para el gobierno, sino en sí, para la sociedad y para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.